Por si acaso hay algún árbitro que me esté viendo, vamos a intentar ser puntuales y vamos a comenzar ya para que no me casquen ya de entrada algún golpecito de penalización. Bueno, os tengo que decir que hemos organizado estas charlas con el único motivo, con la única intención de ayudaros a los jugadores de a pie a que cometáis las menores tropelías posibles en el campo y tengáis los menores disgustos posibles con las reglas. No pretendemos dar clases de golf aquí, ¿vale? Esto pretende ser algo mucho más sencillo. Queremos simplemente ayudaros, ayudaros de una forma, con un lenguaje lo más coloquial posible, pues eso, a que en vuestras partidas diarias y en vuestras competiciones, bueno, pues tengáis unas pautas, podáis saber qué cosas podéis hacer y qué cosas no debéis hacer para que no tengáis disgustos con las reglas. Y todo esto pretendemos hacerlo de una forma distendida y jovial. Hay otros foros, el Comité Técnico de Árbitros de la Federación de Gol de Madrid tiene otros foros donde sí podéis atender, los que queráis profundizar más en las reglas, podéis atenderlos. Pero este foro no es el adecuado para esto, ¿vale? No esperéis aquí presentaciones espesas sobre las reglas ni sesudas disquisiciones sobre los recónditos, recovecos insondables de las reglas. No, no vamos a ir por ahí. Solamente queremos daros consejos, pautas y buenas prácticas. Podéis participar, ya sabéis, podéis participar a través del chat de YouTube, el que tenéis en vuestra pantalla arriba a la derecha. Podéis hacernos las preguntas que queráis e iremos respondiendo en la medida de lo posible, intentaremos responder a todas vuestras preguntas. Eso sí, os pedimos que las preguntas, por favor, hagan referencia al tema que estamos hablando. No os vayáis por las ramas porque si no, esto se convierte en un desvarío. ¿Qué más os tengo que decir? Bueno, por el buen hacer de las charlas, hemos decidido también que vamos a hablar en clave siempre de juego por golpes, ¿vale? Stroke play. Sabéis que hay las reglas, hay reglas que cambian del stroke play al match play, pero no queremos entrar tampoco en esos detalles. Si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta relativa a match play del tema que estamos hablando, insisto, pues nos lo hacéis llegar a través del chat e intentaremos responderos. Bueno, yo creo que nada más. Solamente me queda y no quiero cerrar esta introducción sin saludar a nuestros colegas y amigos andaluces porque la idea de estas charlas ha sido una idea suya, que pusieron en práctica hace dos o tres semanas con muchísimo éxito y nosotros, como buenos copiantes, hemos copiado la idea, aunque el formato va a ser algo diferente. Así que, amigos andaluces, Pablo, Eugenio, toda la peña, un gran abrazo y muchísimas gracias. Va por ustedes. Bueno, vamos a empezar. Ya habéis visto que yo me he servido la cervecita. Yo os aconsejo que hagáis lo mismo y os relajéis. Vamos a contar hoy con la presencia de Iván Gómez. Iván es un árbitro de la aceleración de gol de Madrid, de la aceleración española de golf. Y colchonero hasta la médula. Pero bueno, nadie es perfecto, ¿verdad? Iván, ¿estás por ahí? ¿Qué hay? Buenas tardes, Rafa. Colchonero hasta la médula, efectivamente. Colchonero hasta la médula. Habéis podido comprobar también, seguramente, que Iván es muchísimo mejor árbitro que cantante. Aunque eso nos pasa a muchos, la verdad es que eso nos pasa a muchos y no es un dato de calidad. No es un dato de calidad. Iván, ¿todo bien? ¿Todo bien en casa? Todo bien, todo bien, todo bien por casa. Sí, muchas gracias. Bueno, y espero que nuestros oyentes también estén bien por casa. Ánimo y ya queda un día menos. Efectivamente, resistiremos, resistiremos con buen humor. Bueno, pues vamos al lío, ¿no? Vamos al lío. Iván, ¿tú realmente crees que las reglas son tan difíciles, tío? Hombre, Rafa, las reglas difíciles, difíciles no, pero fáciles tampoco son. Es decir, evidentemente, lo más básico sí es fácil, pero las reglas tienen mucho recoveco, como tú has dicho, como has comentado, y digamos que llegar al conocimiento profundo, pues sí es complicado. Pero la idea de hoy es dar un pasito y que nuestros oyentes, de alguna manera, pues tengan un mejor conocimiento de los aspectos más básicos sin entrar en muchas honduras. Esa es la perspectiva y con esa idea estamos. Piensa también que esto siempre, cuando escucho hablar de árbitros, lo compara con los árbitros de fútbol. Y no es lo mismo, ¿no? Piensa que un campo de golf es un campo muy grande, donde hay mucho tipo de animales, de todo tipo. Hay... Vivos y muertos. Vivos y muertos, vivos y muertos. Hay agua, hay, en fin, juncos, hay árboles, hay ardillas, hay de todo, ¿no? Como bien sabes, y las situaciones en las que te puedes encontrar son muy, muy, muy diversas. Y aparte, enrevesar alguna. Y sobre todo, además, en contra de lo que ocurre en deportes, como el fútbol, el tenis, el badminton, el barmolea, muchos de tus competidores, los que compiten en tu misma competición, valga la redundancia, no están cerca tuya. Están en otros partidos, en otros hoyos, a los cuales no los ves. Y, por tanto, el tema de las reglas tiene sus curiosidades, ¿no? Así aprovecharía aquí, ahora que tenemos esta opción, de advertir a nuestros oyentes del papel, definitivamente, del marcador, ¿no? El marcador, el que, de alguna manera, certifica los golpes que hacen los jugadores. Pues, hombre, que piense siempre, cuando está siendo testigo de la situación, que piense que hay 100 jugadores, a los cuales no ve, que están afectados por lo que él pueda certificar o el cual va a decir, ¿no? Eso es un poco... Hablaremos. Hablaremos de eso. Hablaremos de eso. Hablaremos de eso. Muy bien, mira, vamos a, para que todos nuestros oyentes entiendan cuál va a ser la dinámica de estas charlas, lo que pretendemos es jugar una vuelta virtual de golf, ¿vale? Hoy, hoy vamos a empezar por el principio, como no puede ser de otra manera. ¿Por qué es lo que tiene que hacer un jugador antes de comenzar la competición? Aunque muchos de nuestros oyentes no se lo crean, hay muchas cosas que hay que hacer antes. Hay muchas cosas de las que se tiene que asegurar. Iván, cuéntanos. Pues, prácticamente, digo, es una de las cosas que... Muchas son muy evidentes, pero que prácticamente muy pocos jugadores hacen, ¿no? Lo primero, y te voy a contar alguna anécdota, lo primero es saber dónde se mete cuando se inscribe en una competición. Cuando digo dónde se mete, es conocer realmente las condiciones en las que se va a competir, en las que se va a jugar. No es extraño, sobre todo en competiciones infantiles o de junior, en los que en el hoyo 3 te dicen, oye, ¿esto es estable, Foro o no? Sí, es cierto, cierto. Es verdad que saben primero si es por parejas o individual, eso sí. Pero ya la modalidad, no te creas tú que lo tiene muy claro. Así que lo primero que tiene que hacer alguien cuando se apunta a la competición es saber dónde se está metiendo. Saber un poco... ¿Por qué? Porque evidentemente todo tiene su influencia, todo tiene sus historias a la hora de empezar a apuntar, de empezar a anotar, de empezar a jugar. Esa es un poco la primera reflexión. Una vez que ya el jugador ya sabe dónde se ha metido, digamoslo así, ya eso ha ocurrido normalmente una semana antes o unos días antes de llegar a la competición, ya estamos en el día de la competición, el jugador ha llegado al club y por tanto ya empezamos con la dinámica, el rito, la liturgia previa a empezar a jugar. Y lo primero evidentemente hay que ir al Cádiz Máscara, recoger la tarjeta, las reglas de la competición. Bueno, es importantísimo, es importantísimo recoger en ese momento, dedicarle un mínimo, un mínimo de tiempo a leer esos dos papeles, que normalmente ya sabemos lo que hace la gente. Cuando se ve las redes no lo cogen, pero si lo cogen, se lo meten en el bolsillo de atrás y cuando acaba la competición lo cogen en el bolsillo de atrás y lo tiran en la papelera. Bueno, pues una pequeña lectura no vendría mal del todo. Con lo cual... Cuántos disgustos, Iván. ¿Cuántos ejercicios hemos tenido por culpa de no leer esas reglas locales, verdad? Eso es evidente, ¿vale? Entonces, primero, ponerte por parte, la tarjeta. Todo el mundo coge la tarjeta y evidentemente, digo, lo mismo, lo mismo, la coge, la mete en la bolsa y se va a donde proceda. Después se dan cuenta en el hoyo 3 de que la tarjeta o no es la suya o cualquier cosa. Pero eso creo que evidentemente es una parte fácil de resolver. Digamos que hay otras más complicadas y a las cuales tampoco se le presta atención. La primera, por ejemplo, es el hándicap. Es muy, 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 muy importante que el jugador sea consciente que el hándicap que aparece en la tarjeta es responsabilidad suya que sea correcto, ¿vale? Él es responsable de que el hándicap esté bien anotado. Porque si el hándicap está mal anotado y eso tiene efectos, supone un golpe más, un golpe menos, en el resultado final, el jugador tiene un problema grave, ¿vale? Tiene un problema grave, estaría descalificado. Puede tenerlo. Puede tenerlo. Puede tenerlo. Puede tenerlo. Con lo cual, le digo, solamente el hecho de mirar el hándicap, que es verdad que no muchos lo hacen, ya es determinante, ¿vale? Cosa número uno. Segundo, lo de las reglas. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que...? Bueno, yo creo... Evidentemente, si su hándicap no está bien anotado, antes de entregarla, tiene que haber conseguido que eso se rectifique. Correcto. Correcto. Si tiene alguna duda, que consulte con el comité. Eso es, eso es. Que no entre una gente con un hándicap, si no está seguro que este hándicap es su hándicap correcto. Eso es, eso es. Perfecto. Y después, el tema de las reglas locales, te decía que también la gente no suele... Lo único que les interesa al 98,3% de los jugadores, si se coloca o no se coloca, bueno, todo lo demás... Bueno, accesorio, totalmente accesorio. Yo creo que probablemente hay muchas competiciones durante mucho tiempo, pues puede ser posible que ese es el factor determinante de la dominación, pero yo sí aconsejaría una lectura, aunque sea en diagonal, aunque sea en diagonal, alguna lectura por si hay zonas que son dropados o no, si hay zonas que son dropados o no, si hay zonas que son dropados o no... En fin, una pequeña lectura no viene mal y le aconsejo a todos los presentes, ¿vale? Chicos, tened en cuenta, perdóname, Iván, tened en cuenta que los campos de golf son como son. Cada campo de golf es diferente al campo de al lado. Incluso un mismo campo es diferente cada día. Por eso es necesario establecer unas reglas locales que nos faciliten el juego en ese campo en ese día. Las reglas locales están hechas para favorecernos, para ayudarnos a jugar. Si no las leemos y no las aplicamos, nos metemos en problemas, os garantizamos que nos metemos en problemas. Por favor, echadles un vistazo. Cuando recojáis vuestra tarjeta, solicitad las reglas locales. Solicitadlas, os las deben dar. Normalmente los clubes las tienen colgadas en sus tablones de anuncios y muchos de ellos tienen la buena costumbre de entregar las reglas locales con la tarjeta. En cualquier caso, si no os las dan, pedirlas y enteraros. Porque si os vais a evitar muchos problemas, os lo garantizo. Totalmente. Voy a responder un momento. Alejandra, no te preocupes que a lo largo de la exposición te voy a contar unas cuantas situaciones límites a las que nos hemos enfrentado. Mira, eso ha merecido un trajito de cerveza. Poco a poco. Mira, te cuento. Bueno, te decía lo siguiente, ¿no? Ya hemos recogido la tarjeta, hemos recogido las reglas locales y lo siguiente es nos vamos al puerto de palos o por nuestra bolsa y demás. Situación, digamos, estándar. Es que siempre tengo, no sé si vosotros, pero yo por lo menos tengo algún amigo que le encanta esto de probar palos y probar varillas y ahora me cambio la varilla del drier por la madera 3 que es una pulgada más larga y ahora por otra no sé qué. Está todo el día con el lío de los palos. Es muy normal que al final tenga más de 14 palos en la bolsa. Entonces, encarecidamente a este tipo de jugadores, sobre todo, hay que pedirle que por favor, antes de llegar al tir del 1, por favor, revise que no tiene más de 14 palos. Si esta situación de que ha empezado a jugar, aunque no lo se ha utilizado, por los avatares del destino, comienza a jugar con más de 14 palos y lo descubre a la mitad de la calle del 1, tendrá dos golpes de penalidad. Y si lo descubre a la mitad de la calle del 2, tendrá cuatro golpes de penalidad. Bueno, y si es en esta mejor, también parecido. En fin, de alguna manera hay que decir que lo de 14 palos o menos, hay que estar muy atento. Vamos, te diría, Alejandra, que efectivamente, en un caso a mí particular, en un partido, tres de los cuatro jugadores de un partido habían salido con 15 palos. Yo no sé exactamente dónde han estado tomando el café esos jugadores. Evidentemente, pues, los dos golpes de penalidad a cada uno, porque se dieron cuenta en el green del hoyo. La siguiente cosa importante... ¿Qué tiene que hacer el jugador, Iván? ¿Qué tiene que hacer un jugador cuando un jugador... Cuando un jugador es pistado, llega el pie del 1 y de repente ve que efectivamente tiene 15 palos en la bolsa, o 16... Si se da cuenta... Si se da cuenta antes de empezar a jugar, pues digamos que estaría excepto de pena, ¿no? De penalización. Pero si ya se da cuenta después, lo que tiene que hacer es decirlo, evidentemente, y declarar fuera de juego aquellos palos que excedan por encima de 14, con los cuales ya no podrá jugar a lo largo de la vuelta. Porque si juega... Si juega a muerte, segura. Descalificación. 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 ¿Vale? Bueno, lo siguiente... Y fíjate que todavía no hemos empezado casi a jugar, ¿no? Estamos todavía en los alrededores del TIDEL 1. Lo siguiente que los hábitos nos preguntamos con problemas son la hora de salida. El tema de la hora de salida también tiene su peculiaridad. Un momento. Un momento, perdón. Antes de hablar de la hora de salida, nos preguntan siempre, en las competiciones por parejas, siempre nos hacen la pregunta de cómo se comparten los palos en las competiciones por parejas. ¿Verdad que sí? Sí que es verdad, sí que es verdad. Si se pueden compartir palos, si se pueden llevar entre los dos, se pueden llevar 28 palos. Pues no, no. En el momento en el que comparten palos, el número máximo de palos a llevar entre los dos sería de 14 palos. En el momento que haya el interés de compartir. No es que este el pato de mi primo es el que me va bien. Y bueno, pues en ese momento que quieres compartir el pato entre los dos, solamente puedes llevar hasta los 14. Vamos ahora a la pregunta que nos hace Pepo, que es relativa al horario de salida. ¿Vale? El comité... Pepo, esta te la sabes, hombre. ¿Eh? Te la sabes. Sí, sí, hombre. Esas las hegas. Las que no sepan, que las dos a ti. No, no, digo Pepo. Que Pepo se la sabe. No. Bueno, el horario de salida es curioso, bueno, curioso, hay que tener en cuenta dos ideas. Una primera es que el horario de salida la fija el comité. Y en los listados, tanto si es salida a tiro como si es salida a todos por el T del 1 o por el T del 1 o por el T del 10 o por donde sea, me da igual. Siempre aparece una hora a la que se supone que está fijada tu salida. Esa es ahora a las 10.00 por el T del 1. Bueno, pues a las 10.00 es cuando tiene que estar el jugador en ese momento, digamos, listo para jugar. Es decir, y se considera listo para jugar con un palo en la mano. Esa es la filosofía de ese tema del horario. No hay que estar a las 10.00, a las 10.00 tienes que estar en el T del 1. Hay algunos clubes que piden, venga usted 10 minutos antes, venga usted 5 minutos antes. Bueno, realmente según las normas de gol, las normas de gol, a las 10.00 tienes que estar dispuesto para jugar. ¿Qué puede ocurrir? Pues que haya jugadores que por su ansia quieren salir un poquito antes o que haya jugadores que por su retraso, llegar un poquito angustiados, salen un poquito más tarde. Bueno, pues la regla lo que te dicen es que hay un margen de 5 minutos antes y 5 minutos después en los que el jugador va a estar penalizado solamente con dos golpes. O sea, que le vamos a dar susto de momento, pero no lo hace con nada más. Solamente le ha susto. Susto, susto. La posibilidad es que le ponemos dos golpecitos, ¿no? Dos golpes si sale antes de 5 minutos o después de 5 minutos. Más o menos 5 minutos respecto de la hora fijada. Y después, si sale más tarde de esos 5 minutos, el jugador estaría descalificado. Y aquí voy a aprovechar unas ocasiones, por ejemplo, unas preguntas que dicen, oye, ¿y el Stableford? No, porque me apunto una raya en el hoyo 1 y se acabó. No, 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 no. El Stableford es igual. También. Si sale a las 10.00, si has llegado a las 10.06, estás descalificado, ¿vale? Eso, pregunta muy típica y que quede bastante claro y rotundo. Segunda pregunta que hacen con este tema del horario. Oye, ¿y qué pasa si cuando yo llego a mi hora resulta que la salida va retrasada o hay un partido en mitad de la calle y voy a salir a las 10? Pues, al final del starter puedo salir a las 10.08. Bueno, pues en ese momento, en esa situación, efectivamente, mira, se te ha aparecido la Virgen y en principio la hora de salida se ha convertido en las 10.08. Perdón. Las 10.08, que es en el momento en el que efectivamente se puede empezar a jugar, es cuando empieza a contar el tiempo para esos más o menos 5 minutos que hemos comentado, ¿vale? Esa es la principalidad. El horario de salida, de verdad, que es uno de los grandes dramas con los que nos encontramos en alguna competición por eso, porque la gente no llega con lo que... Sí, Ivanovic, con respecto a esto del horario de salida, siempre, desafortunadamente, suele haber alguien que llegue tarde. Y siempre hay una buena excusa para llegar tarde. Es que he tenido que hacer 50 kilómetros, es que al salir de mi hotel había un atasco del 7, es que ha habido un aviso de accidente no sé dónde, es que siempre hay una buena excusa. ¿Realmente hay alguna excusa para llegar tarde a ti de salida? Pues mira, a la pregunta, la respuesta, pues decía, sí, sí, hay alguna excusa. Pero es tan, 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 tan complicada que es que no se me ha dado en la vida, ¿vale? O sea, vamos, te diría que solamente te dejan llegar un poco tarde. Y el comité podía interpretar que tienes una buena excusa. Si has sido testigo de un accidente y has tenido que acompañar a los enfermos al hospital y, vamos, repito, o sea, una auténtica barbaridad excusa, ¿no? No me vale con que se me ha roto el coche, he pinchado, había un atasco, me han hecho soplar. Todo esto que te comento lo he oído, ¿vale? A mí me han dicho, es que me han hecho soplar. Yo he estado fenomenal, pero me han hecho soplar y, claro, a la fe de soplar, pues he tenido que estar allí un buen rato hasta que me han dejado marchar. Se siente, se siente, absolutamente se siente. No hay entendido, creo que está bastante claro. ¿Vale? Bueno, Mario, la pregunta del match, si no te importa, te la contestamos aparte, porque estamos concentrándonos en juego por golpes, ¿vale? De todas maneras, ya te digo, si no lo puedes mandar por un correo a la federación, te la contesto. Bueno, ahora al final no pasa nada, no pasa nada, Mario. Aprovechando que estábamos en el lugar de salida, Rafa, aprovecho y comento un par de cositas del lugar de salida que yo creo que no es muy conocido, o creo, vamos, pienso que no es muy conocido. En el área de salida, que para que todos sepan, el área de salida es diferente para cada jugador. Cada jugador tiene su área de salida, no porque los chicos tienen las amarillas y las chicas las rojas, sino es que las propias dimensiones del rectángulo, de la zona donde te vas a poder jugar el primer golpe en el hoyo, es diferente porque depende de tu palo, de tus palos. Dicen las normas que son una profundidad de dos palos de profundidad respecto de las barras de salida marcadas, ¿no? La cara delantera de las barras. Bueno, pues esa distancia, esos dos palos, no son dos palos metidos milimétricamente por la usga o por la roya de la lancia, no, son los que midan tu palo más largo excluido el driver. Es decir, que tu área de salida será tus dos drivers. Si los llevas, o en el caso de ese día que vas solamente con hierros, dos hierros, tres. O sea, evidentemente, el área cambia para cada jugador. Y eso es importante por lo que me lo hará. Lo segundo es que todos sabemos que en la área de salida, efectivamente, te puedes jugar desde un tío, puedes incluso hacer una montañita de arena o puedes jugar, en fin, los casos del pitch and pack con estas especies de coleteros, ¿no? O cosas de goma que ponen. Bueno, pues la situación en el área de salida es que basta con que una parte pequeña de la bola esté dentro de esa superficie para que se considere que efectivamente la bola está dentro del área. Y no hace falta que el jugador también esté dentro. Bastaría con que la bola esté para que el golpe esté ejecutado. Porque el golpe ejecutado fuera del área de salida, va a suponer, en el caso de que estamos hablando de juego por golpes, que ese golpe no cuenta. Ese golpe y todos los demás que hubiera podido ejecutar no cuenta. Porque se le va a obligar al jugador a corregir el error. Se le va a obligar al jugador a volver al tío de salida para jugar una bola desde dentro. ¿Vale? Vale, o sea, sí lo he entendido bien, Iván. Sí lo he entendido bien. Si por alguna razón juegas desde fuera del lugar de salida, estoy intentando poner un esquema del lugar de salida para que lo veáis. No sé, Nacho, no sé si esto funciona o estoy haciendo algo mal. Pero bueno, en cualquier caso, a ver si ahora funciona. ¿Y lo veis? No. No, bueno, no pasa nada. Da igual, da igual. Bueno, en cualquier caso, importante saber. Si jugamos desde fuera del lugar de salida, no hemos jugado. ¿Vale? Para que todo el mundo lo entienda. No hemos jugado. No hemos empezado a jugar el hoyo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues empezar a jugarlo. Jugando una bola desde dentro del lugar de salida. Hombre, con un pequeño matiz, ¿no? Un matiz casi sin importancia. Que esta vez jugaremos el tercer golpe en lugar del primero, ¿no? Pero eso es poca cosa. Es susto solamente. No es susto. Hasta aquí es susto. Muy bien. Oye, ¿y cuánto...? Yo tengo, y tú tienes, y todos tenemos, todos tenemos los típicos amigos que están pinchando la bola siempre en el límite del límite del límite delantero del área del lugar de salida o del área de salida. Acláranos cuándo la bola está dentro y cuándo la bola está fuera, por favor. Bueno, la bola está dentro con que una pequeñísima parte de la misma esté dentro de ese rectángulo que te acabo de comentar. Basta que un milímetro de la esfera de la bola esté dentro de ese rectángulo marcado por las barras delanteras y los dos palos de profundidad para que la bola esté dentro. Así que, esos amigos que yo tengo alguno que son especialistas en ajustar al máximo, efectivamente, tienen a su favor esta... Basta con que un pequeño trozo esté para que ya toda ella... Chicos y chicas, que no hace falta apurar tanto, que tenéis un rectángulo muy grande donde podéis poner la bola. No ajustéis tanto porque os arriesgáis, una vez más, a que os den un susto. Al menos que os den un susto. En el mejor de los casos, susto. En el peor de los casos, habrá descalcificación. A ver, había una pregunta, había una pregunta de Francisco Contreras. También, sí. Primero, pero también, pero me contesto a la hora de estar. Ya estamos hablando de la hora de salida, de la hora de salida. Voy a contestar primero estas dos de Ana Machado y Paco. La de Ana Machado pregunta que si hay que descalificar, si se descalifica el compañero, le dice al comité que un jugador ha llegado tarde. La descalificación... Me la pido. Me la pido. Me la pido. Venga, venga, ataca. Ana, a mí a Ana Machado. Ningún jugador tiene autoridad para descalificar a nadie. Ni siquiera el árbitro tiene autoridad para descalificar a nadie. Se descalifica al comité. ¿Vale? Francisco Contreras, tu pregunta, tu pregunta no la entiendo muy bien. No entiendo cómo un jugador puede salir cuatro minutos antes y el resto del partido salir cinco minutos detrás. No entiendo cómo puede suceder eso. Pero bueno, no sé en qué caso puede suceder esto, pero entiendo que si el grupo sale cuatro minutos antes de su hora, de su hora prevista, pues todos tendrán sus dos golpecitos correspondientes de penalización. Con independencia de que luego la hora se haya retrasado más o no. ¿Vale? Pero la hora de su grupo no se habrá retrasado. Entonces, en cualquier caso, se habrá retrasado la hora del siguiente grupo, ¿no? Entiendo yo. Estábando de salir a tiro, efectivamente. Y pregunta Antonio que si en un partido de fútbol tiene penalidad la pareja. En un partido de fútbol, o sea, cuatro bolas, mejor bola, no hace falta que estén los dos jugadores para representar al bando. Por tanto, el jugador que está a tiempo para poder jugar de la pareja puede jugar. Y si ya el otro jugador llega más tarde de los cinco minutos, pues jugará en el hoyo siguiente. En ese bando primero no lo puede. ¿Vale? Perfecto. Oye, una cosa más que, Julio, lo de la sanción más fuerte que habéis impuesto, lógicamente es descalificar. Algunos se deciden mucho que descalifican. Más de eso no. Más de eso es imposible. Mirir, mirir y tal y tal. No, no. Un tema con el área de sal. Dejarme un momento contar una cosa del área de sal ya que yo creo que es importante. El área de salida, digamos que tiene reglas propias, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer en el área de salida que no se pueden hacer en ningún otro lugar del campo. Un ejemplo muy tonto que la gente, digamos que no se sabe muy bien, es que es el único lugar del campo donde se puede barrer el rocío, la escarcha y demás. El resto del campo no es posible. En cambio, en el lugar de salida sí se puede hacer. Bueno, pues, sabemos que en el lugar de salida es el sitio donde se puede poner en ti la bola, se puede poner en alto para poderla golpear, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, todo eso lo sabemos. Y hay cosas también que sabemos que si al ir a jugar todavía no hemos ejecutado golpe y ponemos la madera al lado de la bola y la bola se cae, aunque siempre hay un compañero en el partido que dice uno, no cuenta porque la bola todavía no está en juego. Bueno, pues, esas ideas de que se puede poner la bola sobre un ti, que cuando no la has querido dar y la bola se ha caído, no cuenta y la puedes volver a poner donde estaba el ti y demás, eso se puede aplicar no solo con el primer golpe, sino también con cualquier otro golpe que después tengas que jugar desde ese lugar tuyo de salida. Es decir, si tú juegas tu primera bola, por ejemplo, la mandas fuera de límites, tienes que volver a jugar en tu lado y puedes volverla a pinchar y colocarla sobre el ti donde quieras del área de salida. Si golpeas y simplemente la has intentado golpear, pero la has dado un golpe al aire y se te ha caído del ti y has rodado 10 centímetros, la sigues teniendo allí con mucha vergüenza por tu parte, tienes derecho a cogerla con tu mano, a coger el ti y a ponerlo en otro sitio donde te diera la gana. O voy más allá. Si pegas tu bola y la das al árbol de la derecha y la bola vuelve otra vez al ti y está dentro de ese rectángulo tuyo, puedes cogerla con tu mano, cogerla del ti y volverla a colocar donde te dé la gana. Siempre que la bola esté en el lugar de salida, en el área de salida, y ya sea en el primero, en el tercero o en el decimocuarto golpe, el jugador puede aplicar las reglas de la derecha de salida, que consiste, entre otras, poder poner un ti, poder poner la bola en alto, y si la vas a jugar y si de alguna manera sin querer la tocas, pero sin querer, no cuenta, la puedes volver a poner en el ti sin ningún tipo de penal. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Alberto, bueno, Alberto, buenas tardes. No nos pongas preguntas difíciles, hombre. A ver. A ver. Formos, los dos jugadores del mismo bando, tras finalizar el hoyo uno, se dan cuenta de que ambos llevan más de 14 palos. ¿Qué planificación es aquí? Pues evidentemente, al tras finalizar el hoyo uno. O sea, encima, tras finalizar el hoyo uno. Bueno, aplica efectivamente penalización por llevar más de 14 palos a cada uno de ellos en el resultado que hayan obtenido. Si uno ha hecho un 4 y el otro ha hecho un 7, pues la penalización se le apuntan ambos dos en el resultado que se ponía la pareja. O sea, que se hubiese puesto, se hubiese aplicado la pareja, ¿no? De todas maneras, recordar, recordar, el objetivo de estas charlas no es entrar en los detalles y en las cosas especiales, especialísimas de cada situación. Si alguna vez os pasa eso, que los dos jugadores lleváis más de 14 palos y os dais cuenta en el TIDEL 2, pues cuando acabéis, si es una prueba arbitrada, llamáis a un árbitro y os dirá lo que tenéis que hacer. Si no es una prueba arbitrada, lo primero que tenéis que hacer es, esos palos que tenéis de más, los declaráis fuera de juego. Y cuando acabe la competición, si no hay árbitros, vais al comité, decís lo que ha pasado y el comité os dirá si es susto, descalcificación, muerte lenta, muerte rápida, lo que sea. Lo importante es que entendáis ahora mismo, lo importante no es saber cuántos golpes tengo o no tengo en cada situación específica, porque las situaciones son infinitas. No queremos entrar ahí, ¿vale? No queremos entrar ahí. Bueno, pregunta David sobre si una misma regla puede ser interpretada de forma diferente por dos árbitros. Vamos a ver, hay dos tipos de, digamos, de consideraciones a la hora de aplicar las reglas. Una es simplemente la aplicación de una regla. Esto tiene una penalidad de un golpe, el lanzar una bola a un obstáculo de agua, un área de penalización y dropar a un área de un lateral, tiene un golpe, tiene dos, es de un palo, es de dos palos. Normalmente, el conocimiento de la regla, la propuesta de los árbitros, digamos, es bastante elevado y ahí no hay ningún tipo de discrepancia. La aplicación de la regla, pues digamos que difícilmente ahí ya puedes encontrar algún tipo de discrepancia. Ahora bien, es cierto que en la regla siempre hay cuestiones de hecho, ¿no? Cuestiones de hecho, oiga, es que para poder jugar este golpe tengo que pisar, no me queda maravilloso que pisar esta carretera. Puede que haya un árbitro que te diga, pues esa postura que estás adoptando para dar ese golpe es una postura irrazonable y por tanto no te hace falta pisar la carretera para dar el golpe y habrá otro que entienda, pues que a lo mejor sí es posible esa postura. Es decir, esas cuestiones de criterio, pues es posible que la puedas encontrar. En la aplicación de la regla directamente yo sinceramente creo que no, creo sinceramente que ahí está más complicado. Juan Carlos, a ver qué nos preguntas. Tengo un problema con una decisión de un árbitro que no me reconoce unos actos relacionados. ¿Puedo seguir una segunda opinión? ¿Puedo pedir una segunda opinión? Mira, en principio, mira, 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 ¿lo ves? Me lo voy a poner, me lo voy a poner. A ver, joder, macho, yo no sé lo que me pasa, pero cualquier cosita que me pongo en la cabeza, gano mucho, gano mucho. Juan Carlos, si es una prueba arbitrada, siempre puedes pedir una segunda opinión. Lo de los actos relacionados, esto es para iniciados. Siempre que tengas una duda con una decisión de un árbitro, puedes pedir una segunda opinión. Otra cosa es que el árbitro de la cruceda o no. Oye, Iván, tío, no te lo vas a creer, ¿eh? No te lo vas a creer. Tú me conoces. Hay mucha gente que nos está viendo que me conoce, que sabe que yo soy buena persona, que no le deseo el mal a nadie. ¿Sí o no? Bueno, a veces, a veces. Me pongo este sombrero y me están entrando unas ganas de descalificar a alguien. No sé lo que me pasa, macho. Pregunta blanca, Rafa, si el jugador no siempre puede jugar una bola provisional, si su bola puede estar perdida. Pues la respuesta, así, tal cual está planteada, muy sencilla. No, 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 no. Bueno, de todas maneras, para que puedan jugar una bola provisional, hace falta que la bola esté perdida, pero fuera de un área de penalización, ¿vale? Si la bola puede estar perdida dentro de un lago, y lo ves desde el TIC, que está dentro del lago, amigo mío, no se puede jugar bola provisional, ¿vale? Blanca, primero, gracias por seguirnos. Segundo, no te pierdas la siguiente entrega, no te pierdas la siguiente entrega, que hablaremos de eso, porque hasta ahora solamente hemos hablado de hasta que llegamos al TIC y damos ese primer golpe. Pero no sabemos dónde ha ido ese primer golpe. Como en el caso mío, ese primer golpe casi seguro que se va a ir a gambar, ¿vale? Se va a ir lejos de dónde tiene que haber ido, casi seguro que voy a tener que jugar una bola provisional. Y entonces hablaremos de eso. En la próxima charla hablaremos de las bolas provisionales, de cómo y cuándo se juegan, hablaremos de las bolas perdidas y hablaremos de las bolas fuera de límites. Pero hoy no, ¿vale? No te pierdas la siguiente. Y la última cosa yo la quería comentar hoy, Rafa, era el tema de un poquito de la práctica antes de empezar a jugar. Ya he visto que hoy lo mío era todo antes de empezar. Prácticamente todo antes de empezar. Se puede explicar. Y la historia de la práctica también es importante, ¿vale? Es decir, hay una cosa, yo creo que hay que tener muy clara. Digamos, vamos a decirlo así, normalmente, ¿vale? De alguna excepción hay, pero vamos, con carácter general, si nos quedamos con esta idea, es muy fácil. Siempre que tengas que jugar una competición, y estamos hablando de un juego por golpes, siempre que tengas una competición, el día ese de la competición por la mañana no puedes practicar en el campo. ¿De acuerdo? De acuerdo, si tú vas a jugar en el campo, yo que sé, el Raze, pues ese día por la mañana no puedes irte al campo a precio. Alguna circunstancia nos ha pasado en algún campeonato muy típico, muy típico, típico, súper típico. Y es que, y aparte, incluso a profesionales que nos han ocurrido, ¿no? Ver cómo de repente están en un green, pateando, porque como se sale dentro de un rato y estaba aquí al lado del 9, pues me he puesto a practicar. Pues lamentablemente va a ser que eso se tenga un problema. Vamos a estar con así. El yo con la situación de practicar en el campo de la competición antes de comenzar está bastante limitada. Si hay cositas que se pueden hacer, una cosita que se puede hacer es precisamente dar pequeños golpes en el, justo en el tí de donde vas a jugar, hay un pequeñito acroche de golpes cortitos, de nada, pero poco más. No puedes dedicarte a practicar el día de la competición antes de empezar a jugar. Si podrás practicar, justo después, aunque tengas que volver a jugar ese campo en una competición de dos días, tengas que volverlo a jugar al día siguiente. ¿Vale? Esa es la imagen con la que nos tendríamos que quedar. Evidentemente puedes practicar en el campo de prácticas, en un link de prácticas, es decir, donde hayan marcado el comité que se puede hacer, pero no en el resto de casas. Muy bien. A ver, tenemos una pregunta. Bueno, tenemos varias preguntas, aunque no estén relacionadas con el tema. Os pedimos, por favor, que las preguntas estén relacionadas con el tema, pero bueno. Bueno, tenemos cinco minutillos, tenemos cinco minutillos para responder estas preguntas. Tomás Montijano nos habla de las responsabilidades del jugador y del marcador. Tomás, dedicaremos una sesión a esto, ¿vale? Dedicaremos una sesión precisamente a esto, a cuáles son las obligaciones de un jugador cuando está compitiendo. De todas maneras, te contesto rápidamente a tu pregunta. Dices, un jugador tiene que decir el resultado que ha hecho en cada hoyo, el marcador tiene la obligación de contar los golpes del jugador al que marca. La obligación del marcador es certificar los golpes que ha hecho su marcado. Y para poder certificarlos, pues es conveniente que sepa los golpes que ha hecho, porque si no, difícilmente lo va a poder certificar. Es una muy buena práctica, al acabar cada hoyo, el que marcador y marcado confirmen los golpes que ha hecho y no dejarlo para el final. Porque si lo dejas para el final y tenéis una disputa, cuando habéis acabado la competición, tenéis una disputa sobre lo que pasó en el hoyo 4, va a ser difícil que se solucione. Sin embargo, si la disputa... Oye, un momento, un momento, me voy a quitar esto porque me está entrando una ansiedad, de verdad. A ver si me relajo, ¿eh? Si tenéis la disputa, la que acabará el hoyo 4, la disputa te será más fácil que la solucionéis. Más preguntas. A ver. ¿Cuál es la diferencia real entre hándicap real y hándicap de torneo? Bueno, esto evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con esto, con lo que estamos hablando. Preocúpate, Juan, de que tu hándicap real exacto esté en tu tarjeta de resultados. Porque el hándicap de juego dependerá, será el resultado de aplicar el slope a tu hándicap real, a tu hándicap exacto. Preocúpate exclusivamente de que tu hándicap exacto sea correcto. Lo demás, no te preocupes. Juan Carlos habla de bola provisional. Juan Carlos, cuando lleguemos a la bola provisional, ¿no? Hoy solamente... Yo, si quieres, te la contesto, pero... Tranquilo, tranquilo, que llegaremos. Esperamos, esperamos. Yo acepto preguntas antes de empezar a jugar. Ya, entonces, si todo lo que ocurre antes de la salida del tínel 1, aquí... Es que el resto no me lo he estudiado, Juan Carlos. A ver, David, por ejemplo, también nos ha preguntado, ¿puede una misma regla ser interpretada de forma diferente por los árbitros? Bueno, estas son preguntas generales que no hay ningún inconveniente en responderlas. La respuesta es sí. Puede ser, puede ocurrir, ¿por qué no? Bueno, las reglas de golf pueden llegar a ser muy complicadas y las situaciones que cubren las reglas de golf también pueden llegar a ser muy complicadas. Incluso pueden llegar a no estar cubiertas completamente por una regla o incluso darse situaciones en que las reglas propongan, como te diría yo, sean incongruentes, sean inconsistentes. Que la aplicación de una regla te lleve a un punto y la aplicación de otra regla te lleve a otro y las dos reglas son aplicables. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. ¿No es habitual? No, no es habitual. Bueno, chicos, son las 7, 8 menos cuarto, perdón, 8 menos cuarto. Si no hay más preguntas, dos minutos más para preguntas. Bueno, ya aprovecho y le voy a contestar a Mario directamente que preguntaba una cosa de un match. Apuesto a veces. Ah, vale. Si en un match te molestas accidentalmente al rival, puedes pactar que se repita el golf. En principio, las reglas de golf, lo único que tiene que ser muy claro es que no te puedes poner de acuerdo para incumplir una regla. Eso es algo matemático. Pues en un match a lo mejor te puedes equivocar y tu contrario no te dice nada. Vale, fenomenal. Pero pactar, ponerte de acuerdo para incumplir una regla, no se puede. Así que la respuesta a tu pregunta sería así de sencilla. Tal como tú la planteas, ¿puedo pactar o podría acordarme? Va a ser que no. ¿Vale? No puedes pactar e incumplir una regla. No, es mejor estar más atentos para intentar no molestar a tu rival en match play ni a tus compañeros de partido en stroke play. Pero si por alguna razón lo has hecho, pues se siente. Tenga, pregunta Paco Martín si en el TIDEL 1 hay que seguir el orden de juego según el Génica. No, el orden de salida en el TIDEL 1 es el orden que aparece en el listado del comité. El listado de salidas, el horario de salidas lo elabora el comité y puede elaborarlo según criterios diversos. ¿Vale? Puede ser, bueno, como habéis visto muchas veces, por el resultado del día anterior, por el mejor puntuación en el ranking que llevan todo el año en el club, por diversas... Ese orden es el orden que hay que seguir. No es el que tú quieras, es el orden que aparezca en el listado. Bueno, ¿es verdad que la medida de la crisis está reportada? Sí, pero no es obvio. Pregunta Ana que cuándo es la próxima videoconferencia. Debe ser que esta no le ha gustado y... Ana, esperamos que te haya gustado esta. Mira, queremos hacer dos sesiones por semana. Esta ha sido la primera. Mira, no te puedo decir en estos momentos cuándo va a ser la siguiente, pero vamos a ver, más que nada es para teneros un poquito en vilo, para que estéis pendientes de las noticias. No, es broma, es broma. Yo creo que casi seguro será el martes que viene, pero está todos atentos a las noticias de la web, de la FEDE y ahí lo publicaremos con tiempo, ¿vale? Lo que sí que os puedo anticipar ya es que en la próxima sesión tendremos dos tertulianos muy majos, muy buenos árbitros y mejores personas. Y que hablaremos de lo que os he dicho antes. Bola provisional, bola perdida, bola fuera de límites. Oye, Miguel, pregunta a Sáclix. Si una bola se cae en el tío en el momento que recuto el golpe y no le doy, si se procede la bola en el juego. Efectivamente, es decir, en el momento que el jugador tiene la intención de golpear la bola, en el momento que ha ejecutado un golpe y saber que el golpe es el movimiento del palo hacia adelante. O sea, todo el backswing no forma parte del golpe. El golpe empieza cuando el jugador quiere lanzar el palo hacia adelante. En el momento que el jugador ha lanzado el palo hacia adelante con la intención de golpear la bola y después no le da, la bola ya está en juego. Ahora, eso no quiere nada que decir, lo que he comentado, que como todavía está en la bola dentro del rectángulo del área de salida, el jugador tiene derecho a cogerla con la mano y a ponerla en el tío donde le dé la gana dentro del área de salida. ¿De acuerdo? Y veo ahí, bueno, hay un ala Madrid por ahí que voy a vomitar de un momento a otro. Así que, en fin, a un palentín que habéis tenido una suerte de estar en mayo todavía en la Champions, que no os lo creéis. Es que no os lo creéis. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Esperamos que, de verdad, que hayáis pasado un rato entretenido y que alguna de los consejillos que os hemos dado os sean de utilidad. Os esperamos en la próxima. Seguid las noticias de la FEDE. Os convocaremos. Y ahora aplaudir, todos aplaudir. Bueno, a nosotros no, claro. A la ventana, a la ventana. Vámonos a la ventana. Un abrazo. Chao, chao, gracias. Gracias.